Onésimo Pérez Hernández, de Colonia Labra. Muy bien, Onésimo, pues hace usted un llamado a las autoridades en cuanto a precisamente esta situación de que ha llovido y está surgiendo el mosquito, el mosquito que puede ser trascesor de leyes. Sí, es lo que quiero que se entienda que ahorita como es época de lluvia, el mosquito se reproduce y ese mosquito transmite la enfermedad, cualquier enfermedad que sea, va y le pica al que está enfermo y luego va y le pica al que está bueno y ahí se transmite la enfermedad. Entonces yo lo que quiero que sepa la autoridad para que haga lo posible de hacer una fumigación, no sé con quién se va para que haga nuestra fumigación y también para que vean todos los que tienen los solares bien montosos, entonces ahí no sé con quiénes que se pongan de acuerdo para que llamen a los dueños y que los, como autoridad que son, que los, este, hagan que los limpien o que los den a la gente que no tiene solares y que no tiene dónde vivir, porque allí se reproducen muchos, muchos insectos, el secudo, las alacranes, los tarántulas y culebras y todo, y luego está dentro del pueblo y eso nos perjudica mucho, este, hay muchos solares montosos, que, pues digo, no se aparecen los dueños, y, no, 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 no sé, y la autoridad tiene, pues precisamente, sí, la autoridad, la autoridad tiene, tiene todo el derecho de investigar quiénes son los dueños y que los obliguen a que los, los limpien o que los den a la gente que no tiene solares para que los limpien, sí, bueno, yo solamente eso es lo que quiero que la autoridad se entere o que sepa y que haga justicia, porque, porque por la enfermedad esa que hay ahorita, solamente así se puede combatir. O sea que hay que cuidarnos del COVID, también hay que cuidarnos del dengue. Del dengue, de todo, de clase, del dengue. Ahí están llamadas todas a las autoridades. Sí, claro que sí, así es lo que yo quiero hacer, conocer a la autoridad, sí, sí. Muchas gracias. Gracias.